Tu sonras de peligro, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido Si te pido un beso, me llamo, no sé que estás cruzando, te voy a invitar, te voy a invitar, te voy a invitar Sabes que tu corazón conmigo se va, sabes que esa beba está buscando conmigo